Los 6 mejores productos de belleza, moda y cuidado personal, entre ellos el Dior Homesport. Estoy enamorado del perfume Davidoff Cool Water Eau de Toilette. Su fragancia fresca y compleja me hace sentir seguro y elegante en cualquier momento del día. Las notas de menta, lavanda y sándalo se combinan en perfecta armonía para crear un aroma fuerte y distintivo que cautiva los sentidos. Además, la durabilidad del perfume es excelente, no tengo que preocuparme por reaplicarlo durante todo el día. En resumen, recomendaría este perfume a cualquier hombre que busque un aroma fresco pero sofisticado. He probado el E.P. Poseidón Sport de 150 ml, y debo decir que es un perfume excelente para hombres activos. Tiene una fragancia fresca y vigorizante que me hace sentir motivado para empezar el día. Además, su duración en la piel es impresionante, me dura todo el día sin necesidad de volver a aplicarlo. Lo recomiendo ampliamente para quienes buscan una fragancia masculina y deportiva. En resumen, el E.P. Poseidón Sport es una excelente elección para hombres que buscan una fragancia refrescante y de larga duración. Estoy muy feliz con mi compra del perfume Toast Man Intense. La fragancia Fougueré Aromático tiene un aroma masculino y duradero que me hace sentir seguro de mí mismo. El vaporizador lo hace fácil de aplicar, y el tamaño de 100 ml es perfecto para usarlo diariamente sin preocuparme por quedarme sin perfume pronto. Definitivamente, lo recomendaría a cualquier hombre que esté buscando un aroma fresco e intenso que no sea demasiado abrumador. Gracias Toast por este increíble producto. He estado usando el Eau de Toilette para hombre Diesel de By Diesel, y me encanta. Tiene un aroma fresco y masculino que es perfecto para el uso diario. La fragancia dura todo el día y no es abrumadora. El envase en vaporizador facilita su aplicación, y no es necesario usar demasiado para lograr un efecto duradero. Además, el diseño de la botella es elegante y moderno, lo que lo convierte en un gran regalo para cualquier hombre en su vida. En general, recomiendo encarecidamente este producto. Me encanta el perfume Christian Dior Homme. El aroma es simplemente increíble, una mezcla equilibrada de notas cálidas, y frescas que permanecen en mi piel durante horas. La presentación es elegante y sofisticada, agregando un toque extra de masculinidad y buen gusto. El spray permite una aplicación uniforme y cómoda, lo que garantiza que el aroma se distribuya sin ser abrumador. Este producto definitivamente es una excelente opción para cualquier hombre que busque un perfume clásico y de alta calidad. He estado usando la colonia Christian Dior para hombres y debo decir que estoy realmente impresionado. El aroma es muy sofisticado y masculino, justo lo que estaba buscando. No es demasiado fuerte, pero dura todo el día. Recibo muchos cumplidos por la fragancia, y realmente me siento más seguro cuando lo uso. También me encanta el frasco elegante, y el tamaño de 100 gramos es perfecto para llevarlo en mi bolso de viaje. Definitivamente recomendaría esta colonia a cualquier hombre que busque un aroma elegante y duradero. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.